¿Cuál es la situación en Puerto Reconquista, Germán? Bueno, hace un ratito que terminamos la reunión de la Junta Municipal. El río nos marca acá en el puerto local 5 metros 40, abajo 2 centímetros. Es un aliciente, pero bueno, el día sábado el Instituto Nacional del Agua emitió un mensaje que lo hace diariamente o cada 48 horas, que el río, el día 8 de julio, estaría llegando a 5 metros 75 y todo el mes de julio estaría en un promedio de 5 metros 40, que es nivel de evacuación aquí en el puerto local. ¿No hubo familias todavía evacuadas en Puerto Reconquista? ¿Evacuadas no? Por lo que me decía César Romano, el coordinador municipal aquí de Protección Civil, que hay una familia auto evacuada, pero que la municipalidad le dio determinados elementos para donde se fueron, tenían todo para alistarse. El operativo de seguridad, escuchamos, sigue montado, todo para cualquier tipo de emergencias. ¿Ahora cómo se actúa? Sigue todo tal cual como el primer día. Nosotros, esa primera semana, nosotros, todo el estamento provincial, todos los organismos provinciales, ya sea desarrollo social, salud, educación, producción, bueno, seguridad, en este caso lo que es la unidad regional y seguridad vial, nosotros mismos, Protección Civil, que somos el organismo coordinador, hace más de 20 días que estamos en la zona, se mantiene todo tal cual como el primer día. Nosotros habíamos planteado, junto con Romano, de que el centro de operaciones esté funcionando hasta que se bajase a los 5 metros 10, que es el nivel de alerta. Bueno, el río está creciendo, así que se mantiene todo tal cual y no se ha modificado. Es más, se intensifican determinados trabajos, más que trabajos ahora, porque como ya en líneas generales está todo hecho o se hizo todo lo que se creyó conveniente, es mantener el cuidado y reforzar determinadas cosas que por ahí se nos pueden llegar a estar escapando.